Muy buenas noches señoras y señores, desde la cancha número 1, el CURT central de teléfonos, estamos viviendo esta emocionante final de Monte Carlo de la séptima categoría. Se están midiendo quién tenemos en pantalla en la parte inferior del CURT, Mariano Aguleiro con su amigo Roberto Saborido. Se están midiendo con la pareja conformada por padre e hijo Castro, Sergio Castro y Julián Castro Guasman. Ambas parejas con ganas de meterse en la final de Monte Carlo. 1-4 estamos en este primer set, favorable para Aguleiro y Saborido. 2-4 estamos en este primer set. 1-4 estamos en este primer set. 1-5. 1-5. 2-5. 2-5. 1-5. 1-10. 2-5. 1-6. 2-6. Horrible, se ha aburrido en la red No, perdona No, no, no Cambio de saque, fue quiebre y 5 a 1 Para Aguleiro Saborido, sacan para ganar No, 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 no Buenísimo lo de Castro Lo seguimos viviendo desde teléfonos Emocionante el partido para quedarse a mirarlo La verdad Informo Pablo Acosta para Circuito Tenis Gracias por ver el video